Los animales para mí son familia, son amigos y son casa. Soy María Cribillé, tengo 18 años y cuando tenía 11 años sufrí un trastorno de la conducta alimentaria. En primero de la ESO sí que empezó el bullying. Hice un cambio de escuela y es como que empecé y fui la rara. Desde el principio me dejaban de lado, se reían, María estás gorda, María este verano has comido mucho. Pero yo no decía nada, nunca. Yo llegaba a casa, por dentro estaba rota, pero por fuera siempre sonreía, todo bien, todo bien. Y aquí empezó mi obsesión en querer adelgazar. Mi cabeza pensó que si yo adelgazaba el problema ya estaría, todo pasaría y volvería a tener amigos en el cole. Mi segundo ingreso me salvó la vida. El papel que jugaron mi familia ahí fue el hecho de apoyarme y entenderme. Les daré las gracias siempre. La primera llamada con mis padres lloraba mucho. Y una de las preguntas que fue es, ¿cómo están los perros? Yo cuando estaba tan, tan, tan mal, para mí era como, la medicación que me tomaba, pues los perros eran otro tipo de medicación. No sé, es como un vínculo muy importante que hemos creado. Cuando lloro se me sientan al lado y me dan la pata. Y hasta que yo no digo basta, no se van. Creo que al final una muy buena terapia, porque si lo han sido para mí, creo que para los demás también pueden serlo. Volví a empezar hace dos años cuando empecé el grado medio de personas con dependencia. Y también tengo el título de técnico en intervención con animales. Y a una persona que esté pasando por lo mismo que yo, le diría que hay luz y que se puede salir. Nuestra cura es hablar y contar lo que nos duele. Con los perros no te vas a pelear nunca. Y siempre van a estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!